Buenos días, ¿cómo estás? Ya suelta el pelo No olvido tu nombre ahí Compuesto por cuatro pavimentaciones del programa Hábitat La gestora de esta gran obra me dijo A mí no me presentes como Alicia, yo soy lisa para todos Aquí la delegación, el motivo y mi alegría Que de tanto, cuando venimos a hacer el arranque de obra Me agradecía y me decía Hay que decirlo, estas obras que son 3 millones 500 mil Y que se lograron adecuar 5 mil 400 metros cuadrados El 60% de la lana de esto lo puso el gobierno federal El presidente Peña Nieto a través del programa Hábitat De la Sedatu Y el otro 40% lo pusieron ustedes con lo que pagan de predial Con el ayuntamiento Entonces, gracias a sus impuestos Se están inaugurando estas obras Y esto mejora pues mucho la calidad de vida Y quiero decirles que no vamos a parar Ahorita me hicieron la petición aquí en el Jardín de Niños Y a través del programa Trabajemos Juntos Vamos a darles una rehabilitada a los Juegos Y a la parte de atrás de su cerco Y también decirles que con recursos del Fondo Metropolitano Un recurso federal Se está construyendo un bulevar por acá atrás Que es el bulevar Acapulco Bienvenidos